Hoy es domingo 8 de enero de 2023 El río Cañaralejo está crecido, está lloviendo en la parte de la campana Como ustedes pueden notar, ahora de rato hicimos videos de esta parte Aunque no esté lloviendo acá en Silobé No habíamos advertido que iba a llover, pero en Silobé todavía no llueve Y ese es el contraste, ¿no? Llueve en la cabecera, llueve en el cerro de la campana Y acá en Silobé no ha caído la primera gota en estas horas de la tarde De este domingo 8 de enero de 2023 Silobé TV en YouTube, Silobé TV en YouTube Así está el río Cañaralejo, está creciendo en este momento Y como ustedes pueden notar, ni una gota de agua está cayendo acá En Cañaralejo En el barrio Cañaralejo, como una venta más conocida como la montaña mágica de Silobé Son los fenómenos naturales, ¿no? En el centro de la ciudad parece que está lloviendo Estamos desde la barriga de Silobé, Cali, Colombia Y el río Cañaralejo creciendo paulatinamente este domingo 8 de enero de 2023 en este puente festivo de Reyes Acá en la ciudad de Cali, en Colombia Así está el río Cañaralejo Arriba en el cerro de la campana, donde estamos apuntando la cámara Allá está lloviendo Por acá, por la Comuna 20, todavía no llueve Brizo un poquito a las horas del mediodía Y ya después hizo un fuerte calor Pero ahora se avecina un fuerte aguacero Acá en toda la ciudad de Cali El cable operando normalmente, energía normal Acuaductos normales, cataractos normales Con esta panorámica del río Cañaralejo Estamos por Keyway Por si lo ve visible En Facebook, por si lo ve decir ITV en Youtube Si lo ve TV en Youtube Crece el río Cañaralejo lentamente Miren el color del río Cómo va bajando Con la lluvia Que está cayendo en la parte superior De Los farallones de Santiago de Cali En el cerro de la campana Pero acá ustedes pueden observar Que no está cayendo ninguna gota de agua Hoy domingo 8 de Enero de 2023 Vamos a bajarnos un poco más Hacia el río Cañaralejo Estamos dentro ya del río Contándoles cómo Está el río Cañaralejo De este color Color tierra Color oscuro Color rojizo Si se puede llamar Llueve Allá donde estamos apuntando la cámara Allá en el cerro de la campana En Corregimiento De los Andes Hoy 8 de Enero de 2023 Son las 5 y 10 minutos de la tarde Y llueve Y llueve en la parte superior Pero acá en la barrera de Siloé No ha caído La primera gota En horas de la tarde Se aproxima Un fuerte aguacero Pero nada que llega acá Este es Keyway Si lo voy a decir En Keyway Hoy 8 de Enero de 2023 En el puente festivo De Reyes Magos Acá En la ciudad de Cali Pero especialmente En la barrera de Siloé Keyway Si lo voy a decir En Keyway Con este Fenómeno de la lluvia En la parte superior Nos dejamos Con el sonido Del río Cañaralejo Creciendo A estas horas De la tarde De este domingo 8 de Enero de 2023 De la tarde Gracias.